El sentimiento de culpa, el miedo como culpa, el odio a una misma como culpa. El peso, la carga, el no sé. ¿Cuánto tiempo dura el dolor? ¿Estaba ahí o lo he hecho crecer? El adiós que es cuchillada, notó mi pecho abrirse en canal y sangrar mis ojos. Salir corriendo, huir, esconderme, que no me coge este invierno tan frío que me come las entrañas. Acaba de acurrucarse en mí un guepardo que corre para no ser comido, que se esconde para no ser visto y que pudiendo atacar se achanta en el último momento. Cuentan de la risa como terapia, dónde queda la felicidad cuando has perdido hasta tu sed. Y el bienestar, y la dicha de la que tanto hablan. Cómo huir sin saber dónde, cómo no tener cueva, cómo no hay barro siquiera, dónde dejar el sentir, dónde no querer seguir sintiendo. Pica, rascas, sangra. Otra vez, abrirme las heridas, sangrar por los ojos y por la piel. Sangra en las heridas cuando no sé contenerme, cuando no he aprendido, cuando no sé aprender. Cómo seguir llorando cuando no te quedan lágrimas en el cuerpo. Cómo seguir llorando si no te queda ni tiempo ni espacio para hacerlo. Cómo seguir en pie cuando se caen los muros que sostenían tu imperio. ¿Cuándo seguir? ¿Por qué seguir? ¿Hasta cuándo seguir? ¿Cuándo seguir esta historia? ¿Por qué el perdón? ¿Hasta cuándo el crecer, el opinar, el aprender a ser y no dejar de ser? ¿Para cuándo la sonrisa? ¿Para cuándo el abrazo? ¿Para cuándo el beso? ¿Para cuándo el beso que no dimos y que no vamos a darnos? ¿Para cuándo el va a salir todo bien? ¿Para cuándo el mirar hacia adelante y verte reír? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Una despedida sin dos besos no es una despedida. Es una hasta siempre. La despedida sin dos besos no es una despedida. ¡Gracias! ¡Gracias! La despedida sin dos besos no es una despedida. ¡Gracias! Gracias por ver el video